Ella tiene una buena causa para esta Navidad, que la población vulnerable de la Ciudad de México tenga una prenda calientita. Es Aimee y con solo 11 años de edad, tuvo la iniciativa Dono un Abrigo para un Amigo. Cuando vi a una señora bajo un puente y estaba en situación vulnerable, dije, hay que ayudarla, pero no nada más a ella, a las personas que estén en situación vulnerable. Y empecé a reunir prendas y empecé a pedir ayuda para que me ayudaran a conseguir ropa para poder donarla. En 2019, Aimee y su grupo comenzaron a recolectar prendas de abrigo, pero el COVID frenó sus ganas de ayudar. Por la pandemia, me dijeron que como las personas estaban en la calle y no tenían cubrebocas, que no me podía acercar mucho a ellas porque me podía contagiar. Sin embargo, este 2022, Aimee y la tropa Scout regresan para cumplir una nueva meta. 750 el año pasado, en 2019, y la meta de este año son 1.500 prendas y llevo 800. A ella se suma su hermana, Isabela, quien a su corta edad sabe la importancia de ayudar. Me gusta ayudar y pues hacer una buena acción para alguien más que esté en situación vulnerable. Cristina, además de ser jefa Scout, es la orgullosa mamá de estas pequeñas. Ellas tengan ese sentimiento y esas ganas de apoyar. Nosotros dentro de la familia pues obviamente tenemos valores como todos en sus casas y valores que venimos a reforzar aquí en el grupo Scout. Los abrigos se repartirán el próximo 24 de diciembre y para realizar las donaciones puede contactar a la Asociación de Scouts de México ubicada en la Colonia Roma. Ayuda a Aimee a lograr su meta y se parte de don un abrigo para un amigo. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.